Imagina usted pedalear una bici y ver su serie favorita al mismo tiempo. Un joven británico fabricó una bici estática que da play y detiene cualquier capítulo de una serie en Netflix. Funciona con el pedaleo. Al bajar la velocidad o parar por completo, la serie de plano se detiene. Se llama Psych Flix. Y el estudiante del Instituto Tecnológico de Dublín se le ocurrió al ver que las bicicletas de su gimnasio se apagaban cuando dejaba de pedalear. Espera que su invento sirva para fomentar el ejercicio. Y pues puede ser un buen incentivo, ¿no? O sea, si dejas de pedalear, la serie se para. Entonces, ¿quieres saber qué va a pasar? Pues órale, dale. Pedaleando, mi niño, pedaleando. Hacemos una pausa. Participa en Imagen Televisión.